Con esta canción que creo que tampoco van a reconocer de entrada nos vamos a despedir esperando que el año que entra les traiga muchas cosas hermosas igual que nos trajo a nosotros este año estas oportunidades así que espero que el año que entra también les traiga todo lo que sueñan y gracias de verdad a todos los que se han metido a YouTube a ver este video de esta canción que sigue ahora porque es una locura la cantidad de gente que ha ido a ver eso y les agradezco muchísimo por todo les podría decir que los quiero aunque no los conozco por lo que nos han regalado hoy así que muchas gracias nos vemos pronto en algún otro lugar muy buenas noches gracias de verdad hasta pronto ¿Qué más me da? me preguntes que es lo que nos queda por salvar que para qué quiero regresar que importa allá se han roto mil cosas que no quieres arreglar quieres encontrar otro lugar pero al menos quiero contestar porque no me rindo y quiero verte una vez más para empezar para empezar así es que este mundo sea un mejor lugar nunca quise envejecer con nadie más y no sé y no sé qué va a pasar no es si te vas solo sé que quiero estar ¿en dónde estás? nos fue muy mal los buenos momentos empezaron a faltar luego comenzamos a dudar me asusté y no te pude parar pero ni un segundo te he dejado de extrañar para empezar para empezar para empezar haces que este mundo sea un mejor lugar cuando hablas llenas todo de verdad y haces que me olvide de la soledad para empezar para empezar nunca quise envejecer con nadie más y no sé qué va a pasar no es si te vas solo sé que quiero estar en sí lo espero en sí y no sé Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Oh, 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 oh Para empezar Muchas gracias De verdad muchas gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches